Usted está aburrido. Ya se sabe todo en los juegos de naipes. Está aburrido de robarle plata a su tía con la escoba de 15. Ya no sabe qué hacer para conseguir la diversión. Y usted piensa que es imposible utilizar el ingenio y divertirse a la vez. Pues tengo una buena noticia. Divertirse y usar el ingenio es posible. Desde Persia, cuna del divertimento milenario, llega al Uruguay a través de Galimberti S.A. el famoso Puzzle. Sí, Puzzle. No se asuste. No es el nombre de una nueva pasta para consumir o el nombre de un chalet en la lejana y oceánica Parque del Plata. Simplemente se trata de un juego de piezas de encastre cuyas 7.400 posibilidades solo aceptan una opción correcta. Podría estar horas armándolo. Pero el tiempo pasará volando como una alfombra persa. Como un puzzle. Galimberti S.A. La S. De soñarlo se puede. La A. De armarlo. No sé. Galimberti Sociedad Anónima. Médanos e Isla de Flores 1134. Teléfono 5436. Anote 5436. Anote de vuelta 5436. Preguntar por Amílcar.